¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, si estáis entrando por primera vez os invito a todos, a todos, a todos y a todas que os suscribáis. Suscríbete, dale un buen like comparte este vídeo, déjate un buen comentario y activa la campanita que es totalmente gratuito todo gratuito. Venga, suscríbete va Vamos a reaccionar a la entrevista que le han hecho de Grefg en el hormiguero. No sé si sabéis que de Grefg estuvo ayer en el hormiguero, pero no se puede poner la entrevista. Entonces pues vamos a hacer una cosa muy chula, que es que vamos a poner esto O sea, vamos a poner aquí la entrevista y los titulares y la vamos a ir leyendo todos juntitos aquí y todos revueltos. ¿Qué os parece chicos? Solo por eso tendrías que dejar like y compartirlo Bueno, de Grefg estuvo ayer en el programa de hormiguero, en Pride Time con Pablo Motos, un programa muy famoso aquí en España y de Grefg ya el titular es de Grefg a Pablo Motos. Los medios tradicionales nos han criminalizado Entonces, bueno aquí, David Canovas de Grefg volvió a hacer historia después de convertirse en el streamer con mayor número de espectadores simultáneos en la historia de Twitch. Ahora se ha convertido en el primero en visitar el plató de los miguelos, el exitoso programa dirigido por Pablo Motos. Allí el creador de contenido entró en el programa con la advertencia de Motos al público de que tenga paciencia y abra su mente a una nueva realidad y profesión Básicamente dice, oye, la televisión está muy bien, pero ten ten cuidado que los youtubers vinimos pisando muy fuerte, que yo soy aquí un top y lo mismo te quito el sitio Cuando realmente todo lo que ha pasado de youtube a la televisión ha sido un fracaso. Todo Yo siempre lo digo Lo que se hace en youtube no se puede hacer en televisión. Es diferentes personas Diferente target De hecho, Grefg hizo el top gamer ese y eso fue una mierda que no lo viene Dios La intención de esta entrevista es que la gente conozca lo que hacemos. Empezó comentando el streamer murciano al que Pablo Motos se refería se refirió como una estrella mundial Me resulta difícil pensar que hoy en día a alguien le guste ver a otra persona jugar. Empezó Motos A lo que Grefg contestó. No es necesario ser el mejor. A mí hay muchos que me ganan pero prefiero verme prefieren verme por lo que se transmite Bueno, básicamente es eso Hay gente malísima jugando pero graciosa y tiene carisma y mola verlo Antes muchos decían quiero ser futbolista Ahora dicen quiero ser youtuber afirmó David Si doy algún consejo es que la gente se forme que estudie y tenga su trabajo y que haga streams por hobby Esa es buena, ese buen consejo La gente es verdad Yo tengo mi trabajo, mi oficio todo el mundo lo sabe y lo mismo Pero que nadie se centre 100% a esto si no tiene ahí unos estudios un trabajo, un oficio porque esto va y viene esto lo mismo desaparece o no te da los números para vivir de esto ¿Por qué ha triunfado? La cercanía con la gente Creo que ese es mi gran valor Mi capacidad de aprender y mejorar es lo que me ha llevado aquí Empecé con 14 o 15 años y si ves un vídeo antiguo y me ves ahora no ves a la misma persona Reflexionó Yo transmito y la gente me ve natural Me hace mucha gracia la reflexión que quiere dar el chaval este con 22 años que tiene Si ves un vídeo mío antiguo y me ves ahora no ves a la misma persona Chicos Si ves una foto mía de hace 10 años me verás con 35 kilos menos No es la misma persona Carisma Bueno, seguimos Me costó arrancar unos 2 o 3 años en Youtube No fue hasta después de acabar el bachiller cuando pude planteármelo apostar por esto Quiero decir que la gente no apueste por esto dejando a lado sus obligaciones normales afirmó Mis padres decían Este chaval se está volviendo loco y yo les decía que quería seguir con esto Que llevaban bien las notas y que quería llevarlo para adelante Eso es verdad, chicos No dejéis los estudios No os centréis en eso Su madre le tiró la consola a la basura Cuando era pequeño con la Playstation 2 no podía guardar en cualquier momento Cuando llegaba tarde a cenar mi madre decidió una noche tirarme la consola a la basura Menos mal que volvió a funcionar Fue una de las peores experiencias de mi vida porque lloré de la rabia Trabajo los 7 días de la semana Mi trabajo ahora es pura constancia Trabajo los 7 días de la semana Si quieres estar arriba y ser uno de los mejores no puedes desconectar en ningún momento Eso sí es verdad, tío Yo a nivel pequeño 44.000 para 45.000 suscriptores Si os suscribís llegaremos a los 45 Yo sí que es verdad que yo creo que la constancia es el éxito de Youtube o de los streamers Yo creo que contra más contenido le das pues la gente lo valora Algunos vídeos te pueden pinchar otros vídeos te pueden ir bien Pero al final tienes que ser constante Lo que no puedes es subir un vídeo a la semana Por ejemplo Youtube que son 4 vídeos al mes La gente se olvida rápido O hacer un streamer a la semana Son 4 streamers al mes Entonces tienes que ir casi diariamente estando ahí con tu gente con tu comunidad ir creando una familia como yo lo llamo y estar ahí y sobre todo gente maravillosa que yo tengo la gracias a Dios tengo la suerte de tener una gente que es increíble Conocí a mi novia en un festival de la música y ella no sabía quién era Ah, pues mira, mejor porque cuando ya sepan quién eres malo El récord en Twitch Fortnite me dio la oportunidad de estar en mi juego preferido Se juntaron todas las ganas y todo explotó afirmo después de explicar a los motos que era una skin Con la pasta que tienen los de Fortnite ya podrían haber creado una skin que se pareciera a ti Apuntillo motos sobre la skin de Gref La verdad es que no se parece nada, eh, tío O sea, no se parece en nada Hicieron una skin que es un personaje un personaje seleccionable de Gref y yo me acuerdo que estaba yo iba a hacer el directo en Twitch que yo hago directos en Twitch en Pijama Night con mi amigo Axel que os invito a todos que vengáis Twitch Pijama Night y justo estaba simultáneamente este reventándolo no sé si llegó a los 2 millones de espectadores creo, no sé y cuando vi el anuncio vi el bicho ese así digo, esto que esto no se parece en nada al de Gref que han hecho aquí no sé entiendo que no lo sé entiendo que los que no sepáis mucho de Fortnite lo critiquéis bueno, yo tengo que reconocer que he jugado 4 veces en mi vida o sea, no sé no sé ni no sé nada de Fortnite pero no entiendo por qué dice eso en plan o sea, no sé si es que a lo mejor la clave de Fortnite es que el personaje que crean de ti no se tiene que parecer a ti los medios de comunicación nos han criminalizado vivo en Andorra desde hace 4 años cada persona tiene la libertad de residir y tributar donde quiera porque es algo legal estos días se ha abierto un debate moral que en realidad no va a tener ninguna respuesta porque todos los puntos de vista son respetables sí creo que los medios de comunicación han ido a saco por nosotros puede que por cuestión de audiencia por cuestión de considerarnos competencia y se ha focalizado en los youtubers y creo que ese punto de vista es erróneo creo que el debate es cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país ese sería el debate qué bueno el tío joder, qué reflexivo es la verdad es que ha sido una locura sobre todo cuando el Rubius anunció que se iba a Andorra se creó aquí una movida todos contra el Rubius traidor, etcétera, etcétera y mira The Greg lleva 4 años viviendo allí y nadie le había tocado los cojoncillos el Vegetta también el Willy me parece que también muchos youtubers vienen allí pero fue Isel Rubius que es el número 1 y ya todo se fue al traste los youtubers son los más malos y tiene razón la clave no es por qué se van allí la clave es cómo podemos hacer que estos youtubers vuelvan y tributen todo aquí en España con unas condiciones que ellos estén conformes ¿vale? y que si ganas por ejemplo un millón de euros no te quiten 500.000 que yo creo que sería lo más lógico que tuvieran una tasa o que se creara un impuesto nuevo yo no entiendo porque no soy aquí financiero ni movidas de estas pero algo tendrían que hacer ¿no? Andorra yo digo que es youtuberlandia el año pasado tuve una hernia inguinal y decidió operarme en Andorra pese a que mucha gente me sugirió operarme en Barcelona ah mira ahí también hay ahí también hay ahí también hay buenos hospitales joder en Andorra tío me cago en Dios y buenos médicos su futuro creo que no voy a poder dejar de hacer esto en toda mi vida es algo que me gusta no sé si siempre voy a estar jugando a videojuegos pero está relacionado con este mundo está muy bien tío está muy bien bueno pues eso esa es la entrevista de TheGrefg que deja buenos titulares ya lo hemos leído enter aquí esos son los titulares más pepinos los demás son cachón de hoy tonterías pero bueno no se pueden poner porque sabéis que si pones algo Antena 3 te lo tumba entonces pues he querido dejar este este pequeño sinopsis o estos pequeños titulares para que sepáis más o menos que dijo TheGrefg sobre todo la gente que a lo mejor soy fuera de España o la gente de España que no pudiste ver el programa pues que dijo TheGrefg en el hormiguero en fin chicos os dejo por aquí algunos vídeos recomendados por aquí el botón de suscripción también tiene la opción de unirte vamos a unirnos todos venga vamos a unirnos este mes de febrero todos que en marzo tenemos que reventarlo os quiero sois los mejores gracias por estar ahí familia y nos vemos en el próximo vídeo